Hola amigos de Colombia.com, bienvenidos al portal que une a los colombianos tras la victoria de Once Caldas ante Junior y la obtención del tercer título en el fútbol colombiano para el equipo de Manizales. Hay que decir sobre la final, primero que todo, que los dirigidos por Javier Álvarez dieron la sorpresa y supieron vencer las adversidades que surgen en un torneo tan irregular como el colombiano. El triunfo frente a los barranquilleros fue la culminación de un trabajo que comenzó con adversidades en el campeonato, pero que poco a poco fue cambiando en la medida que Once Caldas mejoraba en su nivel y dejaba claro que para los cuadrangulares sería un rival difícil. ¿Pero qué tan justo puede ser el título conseguido por el Once Caldas en el torneo Apertura 2009 frente a un Junior de Barranquilla que llegaba como el equipo de mejor fútbol mostrado hasta ahora en el campeonato? Pues digamos que no solo es justo, sino también legítimo porque clasificó octavo y llegó a la final con todos los méritos y sacó provecho de un campeonato que no premia al que clasifique primero y tenga el mayor número de puntos. Si es o no justo, la de mayor tendría que rediseñar el modo de puntuación, pero con lo establecido en el reglamento, Once Caldas de Manizales sacó provecho de las condiciones del campeonato, hizo el gasto físico y deportivo de forma apropiada y al final se impuso porque fue el equipo que mejor manejo hizo de los recursos durante el primer semestre de 2009. ¿Que ese Atlético Junior merecía mejor suerte en el torneo Apertura? Seguramente, pero en el momento de mayor desafío no supo encontrar el camino para remontar el resultado y no mostró sus cualidades de juego, sobre todo en la parte de arriba con Giovanni Hernández, Ricardo Siciliano y el goleador Teófilo Gutiérrez. Es merecido entonces el título de Once Caldas, un equipo en el que nadie creía al inicio, pero que luego salió avante y se impuso de la mano del técnico Javier Álvarez, quien al fin se quita la sal y puede celebrar su primer título en el rentado nacional.